Una hoja de papel Hoy voy a hacer un retrato, yo lo voy a dibujar Se parecerá a mí misma y tal vez también a ti Primero le haré los ojos, después le pondré la nariz En la boca pondré una sonrisa y el rostro será muy feliz Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón Solo podrá ser tan feliz si tiene el amor de Dios Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón Solo podrá ser tan feliz si tiene el amor de Dios Una hoja de papel, un lápiz para dibujar Yo voy a hacer un diseño, muy bonito quedará Yo voy a hacer un retrato, hoy lo voy a dibujar Se parecerá a mí misma y tal vez también a ti Primero le haré los ojos, después le pondré la nariz En la boca pondré una sonrisa y el rostro será muy feliz Si alguien quiere ser muy feliz Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón Solo podrá ser tan feliz si tiene el amor de Dios Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón Solo podrá ser tan feliz si tiene el amor de Dios Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón Solo podrá ser tan feliz si tiene el amor de Dios Solo podrá ser tan feliz si tiene el amor de Dios Gracias.